No olvides suscribirte y activar las notificaciones. El álbum en pistas de baloncesto, además, tiene a Kobe Bryant como foto de perfil y recientemente, junto a Fabianelli, compraron el equipo de baloncesto Capitanes de Arecibo. Y recuerda darle tu poderoso like y suscríbete a mi canal y dale doble clic a la campanita para que reciban todas mis notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!